Espero que esto que te acabo de decir no se lo comentes a nadie. No sabía que estábamos en Navidad. Y seguramente tú eres Santa Claus, ¿no? ¿De qué estás hablando? Pues a mí no me causa nada de gracia. Pues simplemente soy un caballero que trata de complacer a una dama. ¿Y yo sería la dama? Sí, una dama muy hermosa. ¿No querrán los señoritos que les toque un tema romántico en el piano para amenizar esta velada? No, no, gracias. Después de mis conciertos en París, pues tener que escucharte a ti. ¿Cómo que? Tienes toda la razón. Tus conciertos en París. Deberías irte para allá a seguirlos escuchando, ¿ok? ¿Me estás echando? Sí. No puedes sacarlo así. ¿Por qué no? Son medidas de seguridad. Además, este señorito está desperdiciando su tiempo en esta casa. Debe estar en Harvard o en la Sorbona o en algún lugar así. Adiós. No puedes sacarlo así de la casa. Sí pude. Ya lo hice. ¿Por qué? Porque me muero de celos. Juré que ya no iba a sufrir más. Mi corazón golpeado me dejó sin amor. Ay, tengo que salir corriendo ahora mismo al juicio de Fernanda del Castillo. Ay, pero yo no quiero, me muero de miedo. Tú no sabes lo que es la hija del señor, ¿eh? Yo tengo que decir que ella es un amor, que es un angelito, pero... Pero es una asesina. Y mejor que ni se entere que te casas, ¿eh? ¿Y la nuera del señor Bernardo? Ay, no, ella no es una asesina. Lo sé, que sí, también trabaja en este edificio. Sí, tiene su propia empresa de guardaespaldas. Bye. Es evidente que hay un patrón claro a seguir. Usted enloquece a las mujeres que lo conocen. Las lleva a cometer locuras. Isabel sufría por su desamor. Renata, mi exesposa, abandonó su familia, sus hijos, y se fue del país cuando usted la usó y la descartó. Eso no es verdad. Ángela Valdés quedó tan enferma, desmemoriada, que no sabe ni quién es. Olvidó su pasado, olvidó sus hijos. No te preocupes. Es solo una estrategia, pero no le va a funcionar. Esto es lo que Juan Marcos Arroyo hace con las mujeres. Entonces, mi pregunta es muy simple. ¿Quién es el culpable de todas estas muertes? ¿Mi defendida? ¿O Juan Marcos Arroyo? Bravo. Bravo. Ese es mi abogado, así se habla. ¡Orden! Suena muy lindo. Mi mamá amaba el piano. Qué casualidad. La mía también. Entonces debes tocar muy bien. Digo, el piano. Entendí desde el principio. Bueno. Ven. Ven, guardaespaldas, y quítate esa coraza que tienes. Toca el piano conmigo. ¡Vamos! 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 Perdón. Perdón. Conocer a esa mujer. Fernanda. Era una niña muy buena. Muy tranquila. Cuando yo la regañaba por alguna tontería, pues, ella se escondía debajo de la mesa. Y se tardaba horas y horas en salir y lloraba. Lloraba mucho. Solita, en silencio. Decía que era para no molestar. Yo no vivía nada de su preadolescencia, es cierto, pero... Les puedo decir que era una niña feliz. Señora, ¿y ahora qué cree de su hija? Que está enferma. Que la enfermaron de odio y de rencor y de sentimientos negativos. Ella no era así, se lo juro, ella no era así. ¿Cuándo fue la última vez que mantuvo contacto con ella? Cuando entré a la cárcel. Señora, yo sé que no estoy en condiciones de pedirle nada. Pero como madre... Les pido a todos, a este tribunal, a todos ustedes, que... Que le ayuden, por favor. Ella era un ángel. Perdóname por... Meterme en tu vida. Perdóname por... Porque no tengo ningún derecho. Perdóname por... Por ponerme bien celoso. Perdóname por odiar a ese tipo que te regala flores y chocolates y anillos. Todas esas cosas que yo nunca te voy a regalar. Perdóname por quererlo matar. Cada vez que te dice una cursilería que yo sé que nunca te voy a poder decir. Y bueno, perdóname porque me alegre mucho de que no te haya besado. Porque yo no voy a perder la oportunidad. Y sentir esa pasión si su cuerpo se convierte en mi señal para volver a amar. Samantha. ¿Sí? Vengo a hablarle de Bernardo y de mí. ¿Niñas, me permiten? Gracias. Vengo a hablarle de Bernardo y de mí.